Nuestras raíces sotomís en esta tarde les dan la bendición con una tortilla ceremonial, la tortilla de la alegría, de la dicha, del gozo. La tortilla ceremonial en todo el río Laja de donde nosotros venimos de Guanajuato se hacen fiestas, ceremonias, para demostrar el agradecimiento a nuestra tierra, a nuestro sol, a nuestro creador. Creemos en lo que creamos, debemos de agradecer, ser agradecidos por lo que respiramos, lo que comemos. Es por ello que hoy con todas nuestras raíces sotomís, nuestro amor, nuestro cariño, de nuestra tierra. Oni Manacá, cuando comes tortilla no comes solamente un trozo de maíz cocido, sino en la tortilla ceremonial comes amor, tradición, tus valores, el amor que le tienes a tus semejantes al compartir el alimento en la mesa. Josi Manacá, tu vida animal. El maíz, que es el alimento mexiquense, que con ello formamos vida. Al comer un maíz con almendra, estás comiendo la vida que vas a transmitir a tu menú, a tu familia. Mucha bendición, mucho amor y generosidad para todos los comenzados. Vamos a encarnizar. Muchas gracias. 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 Gracias.